Llevo en mi alma Frío, frío, frío de amor, llévate tus recuerdos Frío, frío, frío de amor, que yo no puedo olvidar Junto a la orilla del Guadalquivir Tuve una noche tus besos Hay quien pudiera volver a vivir Todos aquellos momentos Frío, frío, frío de amor, llévate tus recuerdos Frío, frío, frío de amor, que yo no puedo olvidar No detengas tu camino, síguelo hasta el mar Y llévate este amor a su profundidad Todas las tardes el viento del sur me cuenta cosas de ti Me trae el aire de tu juventud para burlarse de mí Frío, frío, frío de amor, llévate tus recuerdos Frío, 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 frío de amor, que yo no puedo olvidar Frío, frío, frío de amor, llévate tus recuerdos Frío, frío, frío de amor, que yo no puedo olvidar Frío, 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 frío de amor, que yo no puedo olvidar Frío, frío, frío de amor, llévate tus recuerdos Frío, 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 frío de amor, que yo no puedo olvidar Frío, frío, frío de amor, llévate tus recuerdos Frío, frío, frío de amor, que yo no puedo olvidar Frío, frío, frío de amor, que yo no puedo olvidar Frío, frío, frío de amor, que yo no puedo olvidar Gracias por ver el video.